Nunca voló tan alto este juglar, nunca tuve un honor tan gaditano, pregonar el jolgorio más pagano que soñó en su resaca, don carnal. La caleta es mi punto cardinal, en estas playas paso mis veranos, antes de que me coman los gusanos seré un chirigotero universal. Mi musa es una choni bien plantada de esquina, de taberna, de arrabal. Nací en el Olivar de Andalucía. He vivido en Madrid, Londres, Granada, pero me enamoré del carnaval y me vine a cantarle a la bahía. Gaditanas y gaditanos, es para mí un honor tremendo y una enorme emoción que me hayan nombrado pregonero del carnaval de Cádiz, provincia que tanto amo y en la que suelo pasar los meses de agosto cuando no estoy de gira. Espero veros allí en marzo, espero pasarlo tan bien como sé que se pasa en carnaval y disfrutar muchísimo de este gran honor. Un abrazo muy grande. Gracias.